Hola gente de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos, va a ser del Minecraft Va a ser Limbaosocraft Veamos como nos va el día de hoy chicos, ya que hay muchas cosas por hacer Por así decirlo, así como digo, vamos a avanzarle Tuvimos lo que es la luna de sangre, como llamarlo, en el día pasado Obviamente que tampoco le perdí tanta atención chicos, apliqué la enorme importancia Porque me da como digo, pereza, como se llama Nada, simplemente chicos, pereza enfrentarme a los mobs Porque me senté mucho en lo que era, en el generador eléctrico En el Black Foran, que no nos salió bien, pero pues Son cosas conmigo que pasan Igual me arrepiento chicos, de no haber aprovechado lo que era la luna de sangre Para llevarme la experiencia Pero pues que les digo chicos, al menos tenemos algo de experiencia ahora Ahorita lo que quiero hacer es buscar una mina para intentar farmear lo que es el Gober, goblete o glob Eso más o menos van a ser los planes Andamos un poco lagueados, no sé por qué Tengo las configuraciones gráficas En rápido, mínimo La jugadora es que también va a dejarle lo que es el suavizado Voy a dejarlo en un 50 Lo voy a dejar en fast solamente como digo, para intentar tener un poco más de rendimiento Como digo, andamos un poco lagueados Tal vez la calidad gráfica va a decaer en picada Pero todo sea por un poquito más de estabilidad Vamos también a administrar lo que es nuestro inventario chicos Porque vamos a irnos a buscar lo que es el Gober, goblete o Gober, glob ¿Por qué lo vamos a buscar? Muy fácil chicos A ver, tú viendo que no haya más mob, lo vamos a buscar porque lo que queremos chicos Es estar lleno de ese material Y aparte si encontramos diamantes, pues mejor Pero necesitamos irnos a otra parte chicos A cargar chunks para que aparezcan los bloques del Gober, goblete Así como les digo chicos, toca cargar chunk Luego irnos a minar Y aparte si nos encontramos con minerales chicos Pues agresivo con el de arriba Vamos a dejar todo esto en este cofre Aunque se nos está saturando Podríamos guardar más cosas que no nos sirvan como andesita El carbón normal lo voy a guardar en este cofre Y literalmente chicos, todo lo que tenemos, no sé, de objetos La Virgen, esto no va aquí Ok, de momento ahí la llevamos Aquí vamos a guardar El cuero También la Cristobal que tenemos demasiadas Creo que está bien Aquí vamos a guardar lo que es la comida La Repsta me la voy a quedar Esto lo voy a guardar en este otro cofre Y creo que el resto de objetos que tenemos Hay que guardarlo en nuestro cofre chicos De objetos Aquí va a ser que hay todo relacionado con lo que es el industrial Aquí tenemos muy luego demasiadas cosas pero del industrial Esto es del minicolones También lo voy a guardar Y vayamos de una vez chicos a librar lo que es espacio Mírenme que tenemos como le digo demasiadas cosas ¿Cómo se llama? Por todo esto del minicolones y así Vayamos a guardar lo que es la máquina de fluidos Y todo esto como les digo Deme un momento voy a revisar si estoy grabando O que si estoy grabando Parece que como les digo ya casi trauma El pensar que no estoy grabando Realmente pero si chicos Esto se está grabando Vamos a seguir Guardemos todas las cosas del industrial En este cofrecito Ponemos lo que es Mastin Los fluidos Me pregunto algo chicos Hay gema question Esto que es Oil Quiero ver chicos Si el oil lo podemos almacenar en la máquina de fluidos Sin comentarios la mera verdad Hagamos máquina de fluidos chicos Vamos a hacer dos stack Un stack de lava Y otro stack para ¿Cómo se llama? Para lo que es el oil Que nos va a servir mucho para el industrial Disculpe para el Galacticraft Antes vamos primero a guardar algunas cosas Esto lo voy a dejar en la parte inferior Esto lo vamos a colocar en la parte superior Dejamos lo que es los cables de oro La coveta de combustible o petróleo Creo que la Repton la voy a conservar Por si acaso Más vale que es hora que falte Vayamos también a llevarnos como digo Más objetos Y vayamos viendo Qué dejamos Y en dónde lo dejamos Los letras los voy a conservar Esto lo voy a guardar Esto también lo voy a guardar El pronóstico también También el arma Que no ocupamos chicos Estas cosas Aquí vamos a guardar La construcción chicos De la choza del vaquero En este cofre vamos a guardar Cosas relacionadas con lo que es El industrial La barra de hierro Como que no tanto chicos Baking soda Esto tampoco El bronce Lo vamos a dejar en el otro cofre Como digo chicos Esto es bronce Y no me di cuenta de algo Pero existen dos llaves chicos Esta es la que hacemos Pero tenemos la versión Mejorada O la versión como digo Más nueva Que es mejor chicos La versión nueva Porque nos da un poquito más Bueno es un poquito más intuitivo Utilizarlo Y esa intuitividad Pues aprecia Se valora demasiado Vamos a guardar también Lo que es el oro Ya que no lo vamos a ocupar A corto plazo Voy a guardar también Lo que es la piedra Los bloques de carbón vegetal Los voy a conservar La perna La voy a guardar La tetrapada La puedo conservar Los retoños de roble Los voy a guardar Voy a dejar así Lo que es el inventario Obviamente lo que es En cuanto a la mochila Solamente nos falta gestionar ¿Cómo llamarlo? Nos falta gestionar Tiene un nombre Solamente nos falta gestionar Este inventario chicos Este inventario No es el de la mochila Nuestro inventario de jugador O nuestro inventario base Vamos a volver Ajustando algunas cosas Y guardando otras Guardamos la pólvora Ya que no vamos a hacer Armas de momento Con este espadón Pues Ya quien se nos quiera enfrentar Pues que Dios la pierde de él Que literalmente tenemos Demasiado daño por los objetos La madera la conservamos Que es muy útil Cuando están en la mina El polvo de huesos También lo puedo guardar La valla también Aunque no quiero ¿Cómo decirlo? Saturar el inventario Cosas innecesarias Vamos a guardar Un stack de piedra labrada Los retoños también Vamos a guardarlos Las barras de hierro Las voy a guardar Aunque tampoco es que sea Tan útil Y pues ¿Qué más les digo? Siguamente No va chicos No va Tenemos herramientas de tin Encendedor Palos El libro de las habilidades Podríamos subirnos De nivel una habilidad Déjenme ver Que podría subirme Podría ser la cocción Tenemos así chicos La cocción Nivel máximo Tenemos también La velocidad de ataque Talar Vamos a subirnos ahora Lo que es la minación Chicos Para poder minar Más rápido Una vez que tengamos Armadura de Gober Nos vamos al Nether Para buscar el Gober Goblete Bueno El Gober Pero del Nether Que lo crean o no chicos Es muy útil Y muy importante El crón vegetal Vamos a ir conservando La cubeta con agua I do No bro Vamos a guardarla El cuchillo también Que nos va a servir Para hacer comida En caso que encontremos panes Vemos como vamos En cuanto a la comida Vamos No muy bien que digamos Pero pues Algo es algo chicos Vamos a hacer Lo que es Corderito chicos Lo preparamos En panecitos Y aquí no ha pasado nada Vamos a ver Que no se me haya pasado No se de panes En esta zona Ok por lo visto No se me pasó El pan simplemente Lo cortamos Este no va a dar El pan cortado Luego el panecito Le vamos a poner Lo que es el cordero Este nos daría Sandwiches de cordero Y vemos que demás Tenemos de comida Chuleta cruda Vistec crudo Vamos a llevarnos El bistec asado Guardamos el trigo Vistec asado Y ponemos lo que es El bistec asado Los panecitos Con esto tenemos Lo que es un poco más De comida chicos Creo que lo que tenemos De comida es más que suficiente Para Bueno yo creo que No y si que para toda la serie Chicos Para menos Para viajar Mucho ojo Voy a guardar Lo que es la asada Que no me sirve Voy a guardar también Lo que es la Pistola Que tampoco la ocupamos Chicos Quiero Quiero Administrar más El espacio Pero ya no puedo Vayamos a hacer Otro cofre Para lo que No se Para casi cualquier cosa Y también vamos a buscar Lo que es más madera A ver si tenemos Madera Pero como digo Vamos a llevar un poquito Más de madera Por si acaso Aquí hacemos dos cofres Vamos a colocarlo Por aquí chicos Más bloques Y aquí van a hacer Como digo más Armas Y cosas No sé Que a lo mejor No ocupemos Me olvidaré De dejar las tijeras Igual ya luego Las dejo Vamos a dejar ahora Lo que son las tijeras Creo que con lo que tenemos De team chicos Más que suficiente Pues se nos llega a romper Porque hacemos Llevarnos un poco más Y ni pobre del team Estamos Como decirlo Estamos saturando Nuestras herramientas De puro team chicos Kawai Pobrecito chicos Pobrecito A ver Creo que ya tenemos Las cosas básicas Y créanme que Estoy viendo un poquito Cómo funciona esto Aquí hay que Colocarle lo que es La lava Esto va a empezar Cómo va a funcionar Y producir energía Y también Coloqué No sé Aquí tendremos El Bass Furans Ok Esta es la máquina De fluidos Vamos a llevarnos Esto El Lich Purificado Tenemos Tenemos también Sulfuro Esto nos va a servir En un futuro Chicos Vamos a guardarlo No sé si este mineral Chicos Podremos hacerlo En bloques No Solamente se puede Hacer en esta forma Ahí sí chicos Sé que es un poquito Lento Pero es como digo Tenemos varias cosas Por hacer Antes dejé la máquina De fluidos Chicos No menos que la guardé Los fluidos En efecto En cuanto a los fluidos Chicos Hay que hacernos Muchas sendas Si alguien se pregunta Cuanto ocupamos Vamos a ocupar Un stack De puras sendas De fluidos Porque Bueno Un stack No es chicos Disculpenme Tres stacks Bueno Unos cuatro Un stack De lava Otro stack De oxígeno Otro de combustible A ver Que es lo que he dicho Chicos Combustible Agua Oxígeno Y lava Por eso como digo Ocupamos cuatro tipos Vamos a colocarle Lo que es más agua A la máquina Perfecto Esto se va a ir Como digo Purificando Y también vamos a darle Lo que es más energía Al pobre generador El geotermal Si funciona chicos Y si rifa Pero no ahora En un futuro va a rifar También estamos a llevarnos Lo que es el carbón vegetal Ok ya tenemos carbón vegetal Pero no lo había visto Y vamos a colocar Lo que es el generador Para que la energía No se acabe tan rápido Ya se nos oscureció chicos Simplemente haciendo Gestión Y puro inventario chicos Lo que es el geotermal Lo vamos a quitar de momento Ya que no nos va a servir Como digo Al corto plazo Vamos por ahí A pedirnos a dormir Y vamos a hacer como digo Lo que son los Geotermal Digo Las contenedores de fluidos Veamos primero chicos Que materiales ocupamos Para hacerlos O crearlos Veamos a buscarlos No se en que parte estarán Pero creo que ya Bueno y creo que ya Debí haber buscado Su crafteo Aquí están Ocupamos en pocas palabras Dos lingotes de tin Y un panel Nos falta mucha tin chicos Y creo que no hay Otras formas de hacerlo Que es el lingote de tin Ahí chicos Ahí me equivoqué Quiero utilizar el tin ¿Cómo se llama? Este no chicos Aquí está el industrial Quiero ver si hay otras formas De hacerlo No chicos No existe otra forma De hacer lo que es el tin Vamos A momento chicos A fundirnos Todo lo que es el tin Literalmente chicos Ya el tin Parecía que teníamos Demasiado Pero literalmente Ya no tenemos nada A ver No vamos a poder Como digo Hacer un stack De sendas Pero ya ni modo Vamos a conformarnos Al menos No sé Con lo que tengamos A esto Vamos a meterle Un martillazo Vámonos Por lo que es el martillo Ahora vamos a craftearnos Lo que es otro martillo Tomamos Aún nos queda El hierro Tomamos este Y como digo Hacemos un martillo Metemos otros martillazos Más martillazos Hay que hacernos Otro martillo Créanme que el martillo Si dura chicos Ahorita también Vemos que no dura nada Pero es porque Le metemos muchos usos Chicos Pues martillo Créanme o no chicos Si dura Lo suyo También habrá que llevarnos Un poco más de hierro Que literalmente Nos lo estamos fundiendo todo Vamos a meter Más martillazos Una vez teniendo esto Vamos a buscar Lo que son los Paneles de vidrio Ahora simplemente Vamos a colocar Lo que son paneles Y este lo vamos a colocar A los laterales No podemos hacer Un stack De De Contenadores De fluidos Pero al menos Tenemos algo Vamos a ir preparando Chicos Ok Creo que ya tienen ¿Cómo se llama? Bueno Ya están creciendo Mis ciudadanos Nada mal Hurtámonos A lo que es la mina Chicos Donde está ¿Cómo se llama? La señorita Para recolectar Lo que es el tin Y creo que sí Han minado Lo que es el tin Parece que ha sido Un directo Chicos De puro mantenimiento Aluminio Lit Repstone Hay que buscar Lo que es el tin Copper Aquí está tin No importa Qué tipo de tin Tin es tin Chicos Si lo ocupamos Vamos a bajar Planeando Roser Viking Salt Aluminio Vamos a dejar esto Sí Vamos a subir Chicos Al menos tenemos Algo de tin De momento Chicos No es mucho Pero es algo Con lo que son Ahorita mismo Tenemos Déjenme contarlos 11 de tin 7 Disculpe Me conté mal Chicos 9 de tin Disculpe chicos Error de traducción Como les digo Tenemos ahorita mismo Lo que son 9 de tin Esto es 9 de tin Se puede multiplicar A lo que son 18 con el macerador Pero pues Mucho ojito Sinceramente chicos Mucho ojo Vamos a colocar Esto en el macerador Vamos a colocarlo De esta forma Para que se vaya Poniendo un automático Vamos a ver Cómo va la beatbox Ok la beatbox Ya está bien chupada Chicos Ya no tiene Casi nada de energía Vamos a darle Más energía Vamos a también A hacer más Macarón vegetal Vamos a guardar El resto de herramientas De todos Tenemos algo De sendas Esto vamos a utilizar Para lo que es El combustible De momento Esto me lo voy a quedar Era dejar el martillo La llave También Ok chicos Vamos bien Podríamos darle Más energía Pero igual Como les digo No lo sé Chicos I don't know Colocamos Colocamos lo que es El polvo Y el resto Lo colocamos En donde Ya sabemos Igual Como les digo Este chico Nos da El tin Ya luego El tin Lo vamos a poner A limpiar Chicos Vamos a ver Cómo va El generador Creo que ocupa No me acuerdo Si eran 8 7 Vamos a hacer Un momento Chicos 8 De agua Ok Literalmente No me acuerdo A ver Sé que parece Un video Chicos Muy lento Pero pues Qué les digo Todo su tiempo Chicos Vamos A colocar Esto Cómo se llama En el macerador No En el ore washing Para que lo sigan Como le digo Lavando Ok Si son 8 Ya con esto Chicos Se va a terminar De lavar Estos recursos Y nos van a dar Un poquito más Del Bueno Los recursos pulidos Aquí Creo que para esto Va a ser más útil Utilizar Cómo se llama Bueno La energía Nivel 2 Esto es nivel 1 Chicos La bad box Solamente puede sacar 32 de energía Pero ya en un futuro Podemos hacer Cómo se llama Un poquito más de energía Hablando de energía Chicos A esto le quitamos El carbón Pero en un futuro Antes de irnos Vamos a prepararnos Vamos a llevarnos Lo que es un poco más De madera Ya que como les he dicho Chicos Más vale que sobra Que falte Vamos al inventario Vamos a llevar Un stack De madera De roble Que la madera De roble Es muy fácil De farmear El roble Estaba casi En todas partes Ahora vamos a ver Lo que es el minimapa Vamos a cargar chunks En lugares que no hemos ido Déjenme pensar Chicos Ahorita Vamos a ver En dónde estoy yo El doble click Chicos Me trolea demasiado No puedo Me voy a hacer Casi nada También puedo mover Esto con lo que son Las flechas Aunque no estoy Muy acostumbrado Miren Esto es más o menos El mapa Nosotros estamos En esta zona Chicos Creo que esta es La aldea Déjenme ver También los Las wards Casa provisional Voy a quitar Ya estos De la lava No creo que Esa es otra aldea Chicos Mi error My bad ¿Dónde estoy yo Exactamente Ahora que lo pienso? Ok Creo que yo estoy aquí Entonces nos vendría Muy bien cargar chunks Por esta zona Vamos a ponerle Cargar chunks No sé cómo se escribe Vamos a dejarlo Como chunk No sé cómo se escribirá Vámonos Como le digo chicos Así es Son aquí que cargar chunks A ver No sé por qué Como le digo Andaré tan laggeado Déjenme intentar algo Voy a revisar Lo que es el almacenamiento Voy a tomar una pequeña pausa Ok Ya estamos de regreso Ahora sí vamos A continuar chicos Con lo que es la exploración Ya estoy cerrando Algunos programas Ahora sí con eso Reducimos un poco El lag El lag Discúlpenme Ahora sí con eso Reducimos un poco El lag Bueno y ya los bloques Se ven muy me chicos Antes se miraban bien bonitos Bien detallados Pero ya con tantas configuraciones Chicos ya dejamos Los bloques ya muy Ya sin tanto detalle Pero igual pues vale la pena chicos Será por eso que se me está Lagueando por la luna de sangre Es que el lamento chicos Está todo muy lagueado A ver a lo mejor chicos La luna de sangre Nos pidió Como se llama mucho lag Probablemente A ver puede ser chicos Puede ser que a lo mejor La luna de sangre Nos dio demasiado lag Puede ser chicos Como digo Maybe Vamos a intentar sellar esto Esta no es la forma más ética Pero vamos a intentarlo Vamos a cumplir chicos Lo que es cargar a chunks Tenemos vacas Pero ya acuerdo Tenemos de sobra Comida Ahí más o menos La llevamos Vamos a seguir avanzando Mientras Creo que como digo Por este camino Está bien Hay que buscar una mina chicos Mientras que agarramos chunks Hablando de mina Me sorprende mucho Creo que esto es un bloque musical Me lo llevo chicos Nos puede servir Para que No tengo ni idea Vamos a ver que crafteos Tenemos con un bloque musical Pero mucho ojo Estéreo Fire alarm Torcedor Tombstead Célula A ver Me lo llevo Vamos a seguir avanzando chicos Como digo Cargando chunks Hay demasiados bloques musicales No sé Qué será esto What is this? What is this? Vamos a ver Cómo va el mapa A ver Muy bien chicos Aquí vamos cargando Lo que son chunks Hay que buscar una mina En este sentido chicos O en esta parte Como estamos cargando Chunks chicos No viene perfecto Nada chicos Vamos a dejarlo Como lo teníamos antes Que va bueno chicos Me siento mal por los gráficos Que literalmente Como les digo Se nota demasiado La diferencia chicos Visual A lo mejor Vamos a ver Como le digo Un poco de lag chicos Porque como le digo Solamente un poco Vamos a llevarnos Lo que es el team Ya que vimos Su gran importancia Vamos a colocarnos Lo que son Algunas antorchas Para eso tenemos El carbón vegetal Ponen el mano Y el resto Pues así lo dejamos Tenemos que aprovechar Chicos Para quemar Algunos recursos Necesarios Como las semillas Carne podrida Oigan Y hablando De carne podrida No tenemos armadura X X De la mera ¿Verdad? Literalmente chicos No me di cuenta Pero no tenemos armadura Y hablando de no tener Chicos Tampoco tenemos ¿Cómo se llama? Hierro Ahí fue mi error Chicos No me traje hierro Conmigo Ojo Y este no lo había visto Chicos Del more weapon Literalmente Nos regalan Lo que es el team Güey Yo no me quedo Chicos Simplemente agradecido Con el de arriba Si nos regalan Como le digo Team Chicos Pues simplemente Como le voy a agradecer Lo que tenemos que buscar Es el Gober Goblet Chicos Ese material Como le digo Es el que estoy buscando Todo esto Es muy secundario También me gustaría Encontrar lo que son Diamantes Pero la máxima pila Chicos Es el Goblet Y no tiene mucho sentido Chicos No lo que estamos Encontrando De team Chicos Ah no Creo que esto Es aluminio Lo siento mucho Eso ya nos portó Muy lejos Como para ayudarlos Veamos colocando Antorchas Como le digo Ahí más o menos También aprovechamos Para ver Cómo se llama Un poquito Del terreno Y el mapa Vamos a ir Minando hacia abajo Hasta que Encontramos Como le digo No sé Cosas Y aparte Con el team Chicos Vamos muy bien Lo que es el Galactic Chicos El Mostworld Si nos dan Muchos recursos Por lo visto Acamos de ver Como le digo Una pared Invisible Qué crazy Fíjame que no Entiendo mucho Esto de las paredes Invisibles Pero qué les digo Vamos a ir Con lo que es El carbón Aunque igual El carbón Ya lo reemplace Con lo que es El carbón Vegetal Pero al menos Nos da Experiencia Chicos Así que Nos lo llevamos Oigan Me dan ganas De hacer un macerador Del bolsillo Nomás para Luego cocinar Los recursos De forma más Efectiva Escucho un mob Oigan Y ven La diferencia De minar Con este pico Chicos Pareciera Casi un juego De niños Aquí literalmente Minamos Demasiado rápido Tan rápido Que literalmente No tiene sentido Es que Miren Chicos Todo esto Y se me hace Que ya Debo tener El inventario Casi saturado A ver Qué más Quito Voy a quitar Un poco Más De piedra Voy a llevar El copper Qué crazy Chicos Sinceramente Qué crazy Vamos a guardar Los bloques Musicales Nos llevamos El tin Y cuido Chicos Ahí la llevamos Vamos a descender Uh Hay lava Perfecto Para esto Vamos a ocupar Lo que son Los fluidos Voy a tener Como le digo Que ir más profundo Para no me voy a arriesgar Como le digo Meterme a bañar En la lava Voy a guardar La heavy cloud Ah pues no era Como le digo Necesario haber Hecho esto Vamos a prestar Para llevarnos Lo que es la lava Como le digo Un saludo Chicos Acabé yo Regalado No hay que verle Ni el diente Seguimos buscando A ver si he encontrado Más lava Aluminio No está mal Voy a guardar Lo que es la manzana Y vamos a llevarnos Lo que es el aluminio A ver yo sinceramente Si me metería A nadar En lo que es Entre la lava Para buscar Lo que es Los fluidos Pero pues mucho Ojo chicos Mucho ojito Vamos a guardar De momento También lo que es El cuero Vamos a seguir Es que literalmente Como que si hay recursos Vamos a ir picando Esta parte Vamos a ir picando Alrededor A ver si encontramos Más lava Que nos podamos llevar Oh Que debería picarlo Como si Bueno Debería darle Lo que es Hacia la pared No había como Contemplar Ese detalle Chicos Para llevarnos Lo que es la lava Vamos a ir Como digo Buscando lava Como digo No sabía De ese detalle Pero vamos a aprovechar Mientras Y pobre de la lava Yo creo que me la voy a fundir Casi toda Yo tenía como digo Pensado ir al nether Para obtener Lo que es la lava Pero si la encontramos Aquí Pues que les digo Ok Ahora tenemos ya Lleno Ya bueno De aquí chicos Ya no es necesario Quedarnos Ya nuestro recometido De llenar la lava Ya lo logramos chicos Lo hemos hecho De forma satisfactoria Tengamos aquí cuidado Que nos puede caer la lava También me vendría Muy bien Hacerme una armadura Aunque sea De puro Tin Tengamos cuidado De no De no quemarnos Hay como digo Chicos Aunque fuera De puro Tin Nos vendría Muy bien Hacernos Una armadura Porque literalmente No tenemos Nada de protección Solamente tenemos Esta Cosa chicos Y del Tin Tampoco tenemos Nada de Tin No sé Que le habrá Paso chicos A nuestro Tin Pero no tenemos Como digo Nada Solamente tenemos Lingotes de hierro Podríamos cocinar Chicos Lo que son Algunos recursos Y aquí como digo No ha pasado nada Pero pues Que les digo Sinceramente También quiero buscar Como se llama Lo que es el Gover No sé si lo voy a encontrar Porque como digo Me gustaría encontrarlo Minemos los recursos Chicos Que sea como digo Fácil de obtener Si vemos que un recurso Está como digo En el techo Pues no lo vamos a mortificar Hay que intentar También maximizar Bueno reducir chicos Lo que es el tiempo Para eso hay que ser Más productivos Para eso como digo Chicos Vamos a trabajar De forma inteligente No duro Be smart No work smart No hard Vamos a liberar Más aluminio Rocks Rocks Bueno El broque De soda No thank you No gracias Más aluminio Oro rosado Nada mal Pero lo que queremos Es el Gover Vamos a hacernos De momento Lo que es un horno Una cosa positiva Chicos Es que tenemos La habilidad Del Furans Lo cual va a hacer Que sea más rápido Como se llama Quemar los objetos Vamos a cocinar Chicos Lo que es El tea No debería Desperdiciarlo De esa forma Chicos Pero el tea Ha sido muy rentable O podemos incluso Llevarnos lo que es El lead Si es que Encontramos Tenemos lead Pero cantidades No muy altas También podría ser El cobre A ver Voy a dejarlo Que es en cobre Solamente lo que tenemos De sobra Y aparte Herramientas de cobre No voy a decir Que sea la mejor Pero pues Tampoco está mal Chicos Se trabaja con lo que Se tiene Nunca con lo que No se tiene Esto no lo vamos A llevar Vamos a proceder Como le voy a hacer Crafteos Esto lo vamos a Transformar en palos Una vez con los palos Vamos a hacer Un pico Pero como les he dicho Este no crean Que es el mejor Pico Pero nos va a tirar Lo que es el paro Y mientras nos tire Paro Pues está bien Vamos a llevarnos Lo que es un poco Más de tin Que créanme que el tin Chicos Pareciera que Teníamos demasiado Para ya después De hacer tantos Crafteos Me di cuenta Que no tenemos Casi nada de tin Vamos a seguir Como le digo Avanzando Hierro Ya sinceramente Chicos Ya no quiero Lo único que quiero Buscar es el gober Creo que hay que ir Nos da capas Muy profundas Para encontrar El gober Goblete Aunque no estoy seguro Lo que era En como se llama En las versiones Más nuevas El gober Lo encontrabas En dos partes En capas No tan profundas Y en capas Profundas Como la capa De pizarra Aquí no estamos En capa de pizarra Que estamos En una zona superficial Pero aún así Chicos No encontramos Casi nada Del gober Y también Vamos a buscar Lo que es El diamante Chicos También el diamante Va a ser Una cosa Muy importante Y también Sublime Vamos a seguir También nos vendría Muy bien Buscar lo que es Elite Si lo encontramos Nos lo llevamos Que luego Elite Chicos Va a ser Difícil O complicado De obtener Vamos a ir quemando Cosas Que no No se me vienen A volver A poner El inventario Hacemos Más antorchas A ver El oro rosado No está mal Pero como No es como Que lo voy a utilizar Chicos Pero como digo Nada mal Vámonos Por esta zona Siento que llegamos Hacia otra parte Como digo Yo lo siento Chicos I feel Hablando de sentir Va a aumentar Un poco más Lo que es La velocidad Minera Sé que ya Minamos De una forma Bien Enfierrada Muy rápido Muy fast Pero Quiero un poco Más de velocidad Chicos De la que ya Tenemos A ver Creo que por aquí Puede haber Algo interesante De momento Vamos a llevarnos Estos recursos Baking Suano Thank you Aluminio Véngase Para acá Vamos a ver Una vez más La habilidad De ¿Cómo se llama? De minar Perfecto Encontramos oro Sin casi ni buscarlo Vamos a guardar De momento Lo que son Las sendas Universales De ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? Tiene un nombre De lava Y ahora vamos a minar El resto de recursos Aquí veo un recurso No sé qué será Vamos a echarle un vistazo Vamos a guardar Lo que es la piedra labrada Quitamos Quitamos Lit Perfecto Lo que es el lit Chicos Como lo digo Que se venga Para adentro Que lo vamos a ocupar Demasiado Puede que ahora Chicos No sea nuestra Máxima piedad Llevarnos Lit Pero con lo que es El tech gun Chicos El lit Es muy importante Para municiones Y crafteos Vamos a seguir mirando Nuestra victoria Chicos Va a ser cuando Encontremos Bloque equivocado Cuando empecemos A encontrar Chicos ¿Cómo se llama Este objeto? El gober Cuando encontremos El gober Chicos Va a ser nuestra Epic Victory Va a ser como lo digo Nuestra partida magistral Ya que lo vamos a ocupar Demasiado Como lo digo Lo que es Ese recurso Ese material Chicos Eso es lo dicho A ver Un poquito más De energía nuclear Pues tampoco Nos vendría mal Es como lo digo Es posible Chicos Llevárnoslo Vamos a llevarnos El panecito Esto lo voy a guardar Creo que esto es piedra No thank you Vamos a llevarnos El uranio Y nos llevamos Lo que es Un poquito más De carbón Ya luego Hacemos Bloques De carbón Y aparte Una cosa buena Del carbón Chicos Es que Nos da Experiencia A la hora A la hora De minarlo Lo cual Nos puede Servir Para luego Subirnos La habilidad Chicos De minero Y poder reducir El tiempo Que vamos a pasar En la mina Es que literalmente Si lo comparamos Con el otro Episodio Chicos Estamos avanzando Con pasos Gigantescos Que aparte tenemos Demasiada velocidad ¿Cómo decirlo? Velocidad a la hora De minar Por lo que es Como se llama El haste Y cosas así Chicos En pocas palabras Minamos de forma Bien Endemoniada Bien Como digo Bien Rápido Bien Enferrados Vamos a seguir Descendiendo Chicos Hasta que Encontramos Algo Buenardo O Vámonos A las Capas Más Profundas Más Aluminio No me Molesta A ver Aquí Hay que Tener Cuidado Chicos Voy a quitar Esto No tenemos Lo que es El agua Así que Mucho Ojo A menos Sabemos Que podemos Encontrar Chicos Varios Recursos En esta Zona Pero Hicemos Solamente Chicos Ok El titanio También es Muy buena Opción Si o si Vamos a ocupar Un pico De diamante Chicos Para llevarnos El titanio Repton Creo que Ya no Pero igual Me voy a Crear Con lo que Es la Experiencia Hagamos La vieja Confiable Tomeno Molivo Trucazo Chicos Vamos Ahora A guardar Déjenme Ver El libro De las Habilidades Vamos A tomar Nuestro Pico De Diamante También Voy a Quitar Lo que Es El cuchillito Chicos De Los Sandwiches Vamos A Minar El Titanio Y Vayamos Alternando Chicos Lo que Son Entre Estos Dos Picos Entre Lo que Es el Pico De Cobre Y El De Titanio Y El Diamante Es el De Diamante Solamente Para picar El Otro Material Chicos Que No Deja Picar Otras Formas Picamos La Repstone Simplemente Lo Queremos Chicos Por Lo que Es la Experiencia Por Otra Cosa Como Digo Chicos Pues No Serviría Tanto Vamos A Seguernos Más Titanio Si Pues No Bad Vamos A Seguir Es que Literalmente Chicos Tenemos Demasiados Recursos Y Con El Mod Sword No Se Más Fácil Chicos Lo Que Es Minar El Un Problema Es Que Casi Recursos Que Gober Pero Pues Que Les Digo Chicos Simplemente No Me Que Mientras Tengamos Recursos De Sobra Pues Agresio Con El De Arriba Tal Vez No Es Lo Que Nos Esperamos O Queremos Pero Pues Chicos Recursos Hay Que Dar Gracias Por Todo Lo Que Tenemos Ok Me Estoy Viendo Chicos De Unos Recursos Que Parecieran Que No Son Útiles Pero Es Mejor Tener De Sobra Que Nos Falten Como El Raus Cilicio Que También Es Muy Importante O Muy Core Para Los Crafteos Del Industrial Galactic Vamos A Seguir Minando Chicos Qué Bendición El Gober Qué Bendición Vamos A Quitar Esto Esto No Está Mal Me Quitar Lo Que La Pólvora Ahí Está Es que Chicos Ya Encontramos Lo Que Es El Gober Pero Para Esto Chicos No Hay Que Ser Confianza Para Poder Trabajar Lo Que Es El Go Vamos A O Si Chicos Diamantes Si El Diamante No Podemos Trabajarlo Ya Luego Hacemos El Lingote Igual Hacer Este Bloque Mucho Ojo Ya Con El Gol Up Chicos Vamos Hacer Armaduras Ya No Me Acuerdo Que Ocupamos Esmeraldas Pero Tenemos Aldeanos Así Que No Hay Que Preocuparse Tanto Pero Las Armaduras Están Muy OP Chicos Porque Están Como Usos Obviamente Aquí No Me Muestra Lo Que Te Dan Como Otros Efectos Pero Están Muy OP Estas Armas A ver De momento Vamos A guardar Más Cosas Que Tengamos Un Stack O Que Tengamos Saturados Como El Aluminium Ahora Vamos A guardarlo Esto Lo Vamos A mover Vamos A tomar También Un poquito Más De Madera Con Esto Vamos A hacer Más Palos Ahora Con Los Palos Vamos A tomar Lo Que Es El Cobre Vamos A hacer Otro Pico Dejamos Esto Por Aquí Ya Aquí No Ha Pasado Nada Sigamos Minando Como Le Digo Chicos Lo Encontramos En teoría Dice Dice Que No Nos Deja Pero Creo Que Se Puede Picar Solamente Este Bloque Chicos El Del Gover Hay Otros Bloques Que Si o Si Chicos Ocupamos Tener Un Pico De Diamante Pero Con El Gover Chicos Mientras Tengamos Un Pico Diferente Si Nos Deja Picarlo Mientras No Hacen Como Del Micra Vainilla Ya Que Estuve Probando Con Otros Picos Y Si No Deja Como Picarlo Aprovechemos Chicos Aprovechemos Vamos A llevarnos Estos Más Uranio No Está Mal Tiramos Nos Lo Llevamos A ver Ya Encontramos Chicos Podemos Ocupar Mucho Glove Lo Ideal Sería Como Tener Diamantes Para Hacernos La Pechera Que Nos Da Fortuna Pero Hacer Esa Pechera Chicos Si Ocupa Muchos Diamantes Algo Que Simplemente Picar Así Chicos A Lo Limba Oso En Busca De Lo Que Es Gober Puede Que A lo Juegos Encontremos Gober Pero No Es Una Forma Muy Inteligente De Mi Parte Como Digo De Agarrarme A Picar De Esta Forma Puede Que A lo Mejor Si Terminemos Encontrando Algo De Gober Pero Como Les Digo No Lo Más Inteligente Pero Igual Como Estamos Cargando Nuevos Chunks Es Que Literalmente Chicos Tenemos que Hacer Una Máquina Para Farmear De Esta Forma Vámonos De Aquí Lo Que Queremos También Hacer Es Buscar Diamantes Por Favor Pared Invisible Vete Mucho A la Virgencita Thank you A veces Vamos a Tener Lo Que Son Paredes Invisibles ¿Por Qué? Porque Así La Vida No Si Quedan A Por Algunos Glitches O Bugs Chicos Por Nada Del Otro Mundo Vamos A Minando Chicos Todo Con Moderación No Hay Que Alocarnos Y Si No Encontramos Casi Nada Bueno Seguimos Descendiendo Ya Nos Llenamos El Hierro Qué Crazy Vamos A Quitarnos Lo Que Es La Pierra Labrada Que No La Ocupamos Eso Lo Vamos A Colocar En Esta Zona A A Vámonos De Aquí De Mientras Y Sigamos Buscando Como Les Digo Lo Que Son Más Gober Que Es Nuestro Objetivo Chicos Nuestra Misión Nuestro Soño Y Aspiración Buscar Gober Me Gutería Tener Agua Pero No Tenemos Agua Por Desgracia Vamos A Quemar Esto Para Que No Nos Ocup Espacio Utilicemos Chicos Lo Que Es La Piedra Labrada Pasar Un Camino Podría Simplemente Minar Pero También Quiero Quitar Lo Que Son Bloques Que Tenemos Bloques De Sobra Sigamos Minando Un Poco De Lo Que Es El Hierro Y Ya Vimos Chicos Que Si Podemos Obtener Lo Que Es El Gober Pero Es Un Poquito Complicado Obtenerlo Pero Que Podemos Obtenerlo Chico Podemos Obtenerlo Vamos A seguir Avanzando Si vemos Y luego Que No Hay Camino Que Es Difícil Acceder No Hay Que Preocuparse No Hay Que Rayarse Simplemente Buscamos Otro Camino No No Se Que Tanto Tendré Que Descender Para Buscar Más Gober Pero Ya vimos Que Por Esta Capa Si Podemos Encontrar Gober Eso Fue Muy Arriesgado Chicos Nos Pudimos Haber Caído A La Lava Pero Pues Aquí Andamos Chicos Aquí Andamos Creo Creo Que El Titanio No Se Chicos Mucho Ojo Vamos A Picarlo Pero Vamos A movernos Un Poco Por Si Acaso Ahí Está Vamos A Picar Lo Que Es El Uranio Es Que También Miren Chicos Toda La Cantidad De Recursos Que Tenemos Vamos Mejor De Aquí Que Está Peligroso No No Sinceramente Chicos Los Bloques Invisibles Están Muy Potentes Vamos A Seguir Blitz Y Parte Del Tejgoon Perfecto Vámonos De Esta Zona Vamos Primero Sellar Esta Fuente De Lava Evitar Que Nos De Problemas Y También Que Nos De Por Saco Pero En cuanto recursos Ahí La Llevamos Igual No Quiero Saturarme Tanto De Recursos Ya Creo Que Quiero Priorizar Chicos Es El Gober Ese Fue El Motivo De Mi Exploración Chicos Ir Por El Gober Lo Lo Siento Mucho También El Aluminio Es Buena Opción Chicos Pero Como Le Para El Minerales Que Más Les Puedo Llegar A Decir En Cuanto Eso Coloquemos Lo Que Es El Horno Vamos A Cocinar Más Cobre Y Aparte Tenemos Ya El Vamos A Ver Ah Pues Si Chicos No Pues Agresivo Con La Arriba Hablando De Combinar También Me gustaría Hacerme Unos Pantalones Por Si Acaso Nomás De Momento Lo Que Estamos Dentro De La Mina Para Tener Algo De Protección Que Si No Chicos Nos Van A Farmear Sigamos Avanzando Mientras Ok Me Olvide De Algo Hacerme Las Antorchas Colocamos Los Palos Buscamos El Carbón Pero El Vegetal No El Carbón Normal Lo Vamos A guardar Por Si Acaso Vayamos Iluminando Chicos También Para Darnos Cuenta Por Que Lugar Estamos Y A Cuál Debemos Ir Su Máquina Que Hay Buenos Objetos Bueno Buenos Recursos Disculpenme Si Que Hay Buenos Objetos Hay Buenos Recursos Oro Más Titanio Lit Un Muy Buen Loot Chicos Entonces Es Un Good Loot Vamos A Seguir Quiero Buscar Diamantes Pero Necesitamos Ir a una Capa Más Profunda Unas 10 O 20 Más O Estamos Como En una Capa 2 3 Chicos La Capa Actual Tengo Vamos A Seguir Llevamos Más Carbón Simplemente Para Ganar Más Experiencia Todo Esto Lo Podemos Mejorar Como Más Habilidades En Cuanto Lo Que Es Laminación Nos Llevamos Más Tink Tink Se Lo Ocupamos Aluminio También Oro Rosado Nomás Para Más Porque Es Un lujo Chicos Tenerlo Más Aluminio Oro Rosado Aluminio Ahí Vamos Chicos Ahí Vamos Más Oro Aluminio Uh Muy Bueno El Rau Silicio Esto Nos viene Muy bien Para Lo Que Es El Galactic Creo Que Esto Es Para Hacer Los Cohetes Pero Para Los Cohetes Chicos Aún Falta Un Poquito Más De Tiempo Ya Que Creo Que Lo Vamos A Hacer Los Cohetes Pero Ya Casi Como No Se Dentro De Unos 40 O 30 Cohetes Y En Especial Mucho Combustible Mucho Oil Por eso Quiero Hacerme Lo Que Es Un Stack Chicos De Puro Como Se Hacerme Un Stack De Puro De Puro Contenedor De Fluidos Para Luego Simplemente Almacenar Ahí Lo Que Es El Combustible Miren Aquí Tenemos Chicos Si Tuviéramos Un Poquito Más De Espacio De Cantidades Podríamos Llevarnos Lo Que Es El Combustible Puedo Poner Incluso Aquí Lo Que Es Un Guard En Un Futuro A Mejor Regresar Y Llevarme Este Recurso Tenemos En Ambundancia Voy a Colocar Un Guard Aunque Si Está En Una Zona Muy Profunda Vamos A Ponerle Petróleo Gratis Ahí Está No Si Se Habrá Puesto Chico Vamos A Verlo Creo Que Lo Puse Muy Lejos Petróleo Gratis Vamos Dejar Esto Así Ahorita Lo Que Vamos A Descender Más Más Hacia Abajo Para Dejar Ocupar Lo Que Es El Pico Chicos De Cobre Sigamos Bajando Pero Con Mucho Cuidado Que Nos Podemos Llegar A Caer A La Lava Volviendo Chicos Estamos En La Capa Más Profunda No Me Esperaba Esto Chicos Ya Estamos En La Capa Más Profunda No 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 Qué Hacer Sinceramente Si Subir Más O Qué Onda Vamos Me gustaría Buscar Chicos Encontré Lo Que Es El Cómo Se Llama En Qué Parte Encontré El Susodich Chicos Gober Gober Creo Que Lo Encontré En Esta Zona No Tiene Que Ser Como Le digo Tiene Que Ser Como Le digo Hacia Arriba Recuerdo Que Venía Hacia Arriba Cuando Encontramos El Gober Aquí Creo Que Yo Me Al Lo Que Simplemente Minando Vamos A Buscarlo En Qué Parte Fue La Que Miné Sé Que Se Arriba Aquí Como Le digo Fue Cuando Me Al Lo Que Chico Me Puedo Simplemente Romper Bloques Podríamos Ir Rompiendo Bloques A ver Si Encontramos Diamantes Oigan Y Que Difícil Es Encontrar Diamantes Ahora Que Lo Pienso Tengamos Cuidado Quemando Como Ligo Hasta Quemando Yo Mismo Que Tenemos La Habilidad De Absorción Que Si No Havíamos Valido Vamos A Seguir Creo Que La Mejor Chicos De La Zona Donde Encontramos El Gober No Es Aquí Es Ok Creo Que Es Por Aquí Chicos O Entonces Simplemente Vamos Empezar A Minar Chicos Hacia esta Zona El El único punto Negativo Es que Si encontramos Diamantes No lo Vamos A ver A ver Aquí puede Haber También Cosas Es Es como Si Las Minas Chicos Estuvieran Conectándose Vamos A ver Lo Que Es Elite Pero Como Les Digo Esto Es como Si Las Minas Se Conectaran Pueden Revisar En que Capa Estoy Creo Que Recuerdo Que Hay Una Capa Especial Para Encontrar Lo Que Es El Diamante Nada Estamos En La Capa Perfecta Chicos El Diamante Pues Que Les Digo Ya Lo Encontramos En Un Futuro Pero Con El Globo Muy Chojito Sigamos avanzando Creo Que En Esta Capa Está Bien Chicos Para Buscar Diamantes El Gober Es Implente Vamos Como Le Voy A Ir Minando También Quiero Encontrar Diamantes Chicos Pero Mucho Ojo Tómonos Con Orden Primero Vamos A ver Un Poquito Lo Que Es En Donde Estamos Ok Estoy En Una Buena Dirección Vamos A mirar De esta Forma Chicos A ver Si Encontramos Algo Pues Si Encontramos Algo Lava Vamos A Seguir Al Menos Sabemos Chicos Que Por Estas Capas Vamos A Encontrar A ver Ahí Veo Algo Creo Que A lo Mejor No Va Hacer Nada Importante Pero Por Casi Echarle Un Vistazo Silver Guardamos El Stack Vamos A ver Que Podemos Hacer Con Lo Que Es El Silver Chicos Por 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 Los Pantalones Cuatro Armadura Pues Nada El Otro Mundo Quiero Ver Las Espadas Fight Portal 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 Pelea Que Ando Con Eso Que Les Digo Vamos A seguir Mientras Che Con Nuestra Travesía Nuestro Viaje Vamos A ir Como Le digo Picando Les Aprende Un Poco Ver Tierra Pero Pues No Pasa Nada Vamos A quemar Todos Estos Recursos También Quiero Quitar Esto Vamos A transformar Esto De una Vez Chicos Lo Que Son En Bloques De Carbón Para Ahorrar Un Poco De Espacio Guardamos Seguimos Colocando Esto Lo Conservamos Vamos A hacernos Como le digo Otro Pico Nos Falta Más Bronce Vamos A Cocinarlo Colocamos Horno Buscamos Lo que Es El Bronce El Cobre Y Vamos A Proceder Como le digo Chicos A Cocinarlo Podríamos Colocar Lo que Es Un Ok Este No Chicos Este Carbón No Podríamos Como le digo Chicos Colocar Lo que Es Un Bloque De Carbón Pero A Mejor Vamos Dejarlo En El Puro Lingote Y Vamos A Terminando Lo que Es La Armadura De Cobre Para Tener Algo De Protección Chicos Que No Tanqueamos O No Aguantamos Casi Nada A ver Nada Mal Vamos A Hacernos Ahora Aquí Nos Falta Un Casco Vamos Hacernos Unas Botas También No Esperemos Chicos Que Nos Proteja Tanto Lo que Es La Armadura Pero Es Mejor Tenía Como Luego De Armadura Que No Tenía Armadura Ahora Vamos Hacernos Lo que Es Una Pechera A ver Mucha Protección No Es Que Nos De Pero Como Le Dicho Chicos Es Mejor Que Nada Vamos A Quemar Otras Cosas Que Tampoco Nos Sirvan Antecita Era Quemar La Pierna Labrada Se Me Fue La Onda Vamos A Llevarnos Lo que Es El Horno Ahora Vamos Hacernos Chicos Lo que Es Un Pico De Madera Disculpenme Un Pico De Bronce Esto Vamos A Transformar Lo que Son En Palos Bueno Hacemos Más Palos Ahora Vamos A Hacer Lo que Es El Pico Vamos Vamos Quemar Ahora Lo que Es Un Poco Más De Piedra Labrada Que Tenemos Creo Que Demasiada Piedra Labrada Ahora No Vamos A Llevar Lo que Es El Pico Esto Lo movemos Y Ya Está Chicos Sigamos Minando Puede Puede O O Por Podemos Viajar Vamos Seguir De O A ver, vamos a ver chicos Vamos a dejar de momento El Marvel Que no, gracias Ya nos llenamos de team chicos, no tengo ni idea Ah, pues sí Dejemos esto así de momento, vamos a llamarnos más ¿Cómo se llama? Más, tiene un nombre Más cobre Ahí más o menos la llevamos chicos, vamos a movernos Bien, Torcha, lo cual me hizo preguntarme chicos O cuestionarme si esta zona está explorada Pues no, creo, vamos a seguir explorando Nos llevamos un poquito más de team Oigan, y como le digo Vaya ¿Cómo se llama? Vaya chicos Miramos con mucha sencillez, mucha fácil Mucha fáciles chicos, bueno, con mucha sencillez Y el oro si estamos encontrando Lo único que no encuentro es El diamante El carbón como ya le dije chicos Nos lo vamos a llevar Vamos a ocupar mucho carbón si queremos hacer diamantes Titanio A lo mejor chicos vamos a ver una reducción de FPS Pero pues, ¿qué les puedo agradecer en cuanto a todo esto chicos? Vamos a seguir minando Vaya día chicos En cuanto a minación chicos Estamos minando demasiados recursos Ok, creo que el aluminio lo tenemos que tener saturado chicos Por lo visto Vamos a ir farmeando Todas esas chicas como le digo Para encontrar más gober Vamos a seguir Estaría bueno hacer un filtro O algo que nos quita A lo mejor estas cosas chicos Que no ocupamos O no son necesarias Vamos a juntarnos Para quemar todo esto Esto también lo quemamos Vamos a hacernos otro pico Sigamos minando Es que como también viendo chicos Lo difícil que es encontrar los recursos Estoy viendo la posibilidad chicos Que sea más viable chicos Poner un minero En lugar de yo hacer ¿Cómo se llama? Laminación de forma manual Porque puede que a lo mejor un minero chicos O la señorita de la mina Nos consiga diamantes Para que nosotros como le digo Aquí estamos batallando Voy a revisar chicos En qué capa estoy Para Pero como si me voy a revisar En qué capa estoy Voy a cambiar mi pantalla Nada más es que reviso la capa Ah pero creo que Creo que esto es diferente chicos Miren ahí les comparto pantalla Creo que aquí chicos Es diferente todo esto En cuanto a lo de la capa Que ocupamos Para obtener diamantes O voy a buscar Una guía Para qué capa ocupamos Para buscar diamantes En el minecraft 1.12 chicos Porque no tengo ni idea Si tendremos que ir A una cierta capa O qué onda Pero al menos Con lo que encontramos De Gober chicos Yo soy feliz Su máquina Encontramos otra mina Puedo echarle un vistazo Pero nada mal Sinceramente chicos Yo creo que está perfecto Vamos a llevarnos Un poquito más De carbón vegetal Esto por aquí Carbón equivocado Bueno no pasa nada chicos Lo vamos a transformar En carbón ¿Cómo se llama? En bloques de carbón Guardamos Voy a colocar también Lo que es el carbón Solo voy a dejar uno Por si acaso Y sigamos Colocando lo que son Más antorchas Hay que iluminar Todo lo que podamos Y vamos a llevarnos Como digo Lo que es el carbón El carbón Pareciera chicos Que no es importante Pero me lo llevo Dije que iba a buscar Lo que era la capa Pero vamos a buscarla Después chicos Y si alguien sabe De una capa perfecta Chicos Para buscar diamantes En la versión 1.12 .2 Que por favor Me lo diga chicos Yo recuerdo Que en otras versiones La capa que me habían Recomendado Era entre las 51 Y las 54 Para buscar diamantes No sé si en esta Minecraft chicos Será un poquito igual O no existirá La capa menos 51 No tengo ni idea Al mayor lo que La lápiz azul chicos Es muy útil Para nosotros Veamos que puedo dejar De momento Voy a dejar el granito Piedra Salt Piedra Diorita Granito Baking Nos llamamos lo que La lápiz Más oro Y nos llevamos También lo que Es más Carbón A ver De oro Llevamos muy buenas Cantidades chicos Pero lo que Es el carbón Pues no sé Qué tanto Llevaremos Pero creo que Ahí la llevamos Chicos Bueno chicos Ahí la llevamos Como les digo Seguimos explorando A ver Qué más Encontramos En esta zona Ahí A mí me gustaría Encontrar lo que Son diamantes Pero lo veo Muy complicado Yo no sé Ni cómo Lo hicimos En la ocasión Pasada Que nos metimos A la mina Cómo Encontramos Diamantes No tengo Como le digo Ni idea Sinceramente Chicos Encontramos Diamantes Pero Cómo Ni idea Simplemente Pues Aparecieron Chicos Y ya Aquí A pesar De todas Las habilidades Si aparecen Los Bueno A pesar De todas Las habilidades Que tenemos Chicos Se nos está Complicando Encontrar Diamantes Esperemos Como le digo Chicos Que podamos Encontrar Importantes Yo creo Que simplemente Con los diamantes Habrá que Multiplicarlos Porque literalmente Lo veo Muy complicado No nos están Soltando Nada De diamantes Bueno No es que No nos estén Soltando No están Apareciendo O spawneando Tienen que estar En una cierta Capa Chicos Que a lo mejor Yo no conoceré Qué capas Serán Ni idea Pero es lo más Probable chicos Que estén En una capa Que a lo mejor No conozco Ahorita lo voy a Investigar Nomás déjenme Cominar Todos esos recursos Voy a buscar Como le digo A ver en qué capa Puedo encontrar Diamantes Al 1.12 Pero como le digo En otras versiones A mí me habían recomendado La capa 51 Creo Disculpenme Menos 51 Y otras capas Menos 51 Menos 54 Que eran las capas En las cuales Podríamos encontrar Diamantes Y si me ha funcionado En esas versiones Que creo que era La 1.19.2 O 1.7 No recuerdo Las versiones exactas Pero era más o menos En esas versiones Chicos Y vamos a seguir Minando Vamos a llevar No más carbón Como le digo El carbón No va a servir Mucho Para multiplicar Lo que es Diamantes Para crear Diamantes Y también podemos Multiplicar Disculpenme Duplicar Diamantes Pero para eso Vamos a ocupar Una planta nuclear Chicos Para que vamos a ocupar Producir mucha energía Si queremos Como le digo Duplicar diamantes Voy a quemar Eso de una vez Para que no me vaya a aparecer Vamos a hacernos Otro pico Perfecto Vamos a llevarnos También nuestro Que se llama Estelite A ver chicos La esperanza es el último Que se pierde Así que confiemos Que encontraremos Algún día Diamantes Y también más Gober A ver Del Gober 23 Es muy poco Pero por algo Se empieza O déjenme ver Aquí como es el Gober Chicos Que tanto ocupamos Para hacer El lingote De Gober Vamos a obtener Lo que es el Gober Chicos Sin minar Simplemente De la tierra Aquí está Muy OP Chicos Lo que es El Gober ¿Por qué? Simplemente Chicos Minando el bloque Te dan Ya puedes hacer Lo que son Los lingotes A ver Con esto Podría tener Más de un stack Chicos De Gober Nada chicos Antes estaba Muy OP Lo que era El Gober Chicos En estas versiones Está muy cochino Que crazy Chicos Que crazy Sigamos avanzando A ver Aquí ya nos quedamos Sin camino Voy a tomar Una pequeña pausa En lo que busco Cuál es la mejor capa Para buscar diamantes Así que nos veremos Dentro de poco Quince Nos vemos Ya estamos de regreso Chicos Estuve investigando Cómo encontrar diamantes Y vi que hay que Buscar lo que son En las capas Chicos En cómo se llama Por las capas 10 11 o 12 Creo que lo que más Se dice chicos Es como por la capa 12 Así que en un momento Vamos a ver Lo que pongo Las coordenadas Voy a minar Voy a minar Un poco La capa 10 Capa 13 Capa 12 A ver si chicos Ya lo tenemos Ya estamos En lo que es Cómo se llama En la capa Ahora vamos a minar Puedo minar De 2 O de 3 En 3 Chicos Vamos a dejar esto Así A ver si encontramos Cómo digo Algo Casi solamente Pura piedra Vamos a ir minando A ver si encontramos Algo Tengamos mucho cuidado Vamos a llevarnos Unos bloques Simplemente Para construir O colocarlos Vamos a explorar Lo que es Como se llama Esta zona Chicos Podríamos Encontrar Diamante Creo que la forma De encontrar Diamante Es como En estas Chicos Como se llaman Estas cuevas O en estas partes Que hay como digo Una probabilidad No del 100% Pero hay una probabilidad Muy baja Que nos salten Un diamante Vamos a llevarnos La lápida azul Vamos a tirar El resto de cosas Que no ocupemos Para que no nos ocupe Espacio Y no nos estén siguiendo Vamos a ir Tin También estamos saturados De lo que es Tin Vamos a guardar Chicos Donde tenemos El Tin Y creo que lo tenemos Ya saturado O no se porque Aparece como que No lo agarra Bueno Vamos a dejarlo así Chicos No pasa nada No lleva más aluminio Vámonos por lo que es El oro Oro He encontrado Como le digo Chicos De sobra He encontrado Como le digo Demasiado oro Lo único que no encuentro Son los diamantes Igual es normal Chicos Ya que los diamantes No es sencillo De obtener Chicos Es complicado Vamos a seguir avanzando Ahora si como le digo Encontramos un diamantito Ok Nada mal Nada mal chicos Este material Vamos a romper esto Bien Y los rápidos Realmente Que miramos Con esto Ay Qué crazy Chicos Qué crazy Miramos demasiado rápido Demasiado enfierrado Aquí podría haber diamantes Porque veo mobs Y muchos mobs Silver 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 Lo que me preocupan Son los mobs Armados Los demás Como que no tanto Lo demás Como les digo Chicos Los mobs Que no están armados Como que los veo Muy No sé Muy meh Por lo que están armados Mucho ojo Que si no No gestionamos bien Nos pueden sumir La mollera Vamos a hacer un poquito Más de bloques De carbón Pero Carbón vegetal Vamos a hacer ahora Lo que son Antorchas Vamos a ir colocando La parte Reducimos La problema Que aparezcan Los mobs Creeper A dormir Pobre creeper Vamos a llevarnos Lo que es Como les digo Más oro Y sigamos buscando Tengo fe Que podamos encontrar En esta zona Chicos Diamantes Tengo fe Chicos Y creamos Y soñemos Chicos Que podamos encontrar Diamantes Vamos a romper Esto Uh Otro más Perfecto 31 Nada mal Muy bien Esto es peligroso Porque estos Suelen tener Lo que son Armas ¿Cómo se llaman? Armas que tienen Mucho daño Por segundo Mucho DPS Y créanme Que el DPS Nos puede dar Mucho por saco Mucho Por el impa Uso Ahorita vamos a Explorar bien Esta mina Simplemente estoy Iluminando De momento Vamos a seguirnos Explorando De forma más Detenida Viendo Nuestros alrededores Que bueno Que solamente Tienen una pistola Normal Que si no Como digo Nos fundiría Vamos a seguir Tin A ver El diamante Chicos Muy choco Con lo que es El diamante Ok Con eso Con eso Salimos O no Si llegamos Casi A la misma Zona Entonces Yo creo Que la única Forma Chicos De hacer Diamante De forma Segura Es con El Industrial Esto les voy a mostrar Como digo Una forma O un método Con el Industrial Pero creo Como digo Que es la única Forma Pero para esto Vamos a ocupar Lo que es Toneladas De carbón Como no tienen Idea chicos Un diamante Nos cuesta Un stack De carbón Para que sea Una idea Chicos Lo que ocupamos De materiales Entre más diamantes Que éramos Más stacks De carbón Vamos a ocupar Obviamente Que este es El método Uno Existe El método Dos Que no vamos a Ocupar Casi nada Solamente Como se llama No se como Escribirselos Como digo Este es el método Uno Pero con el método Dos Ocupamos Otros materiales Por favor No te metes Lagueando Personaje Como les iba diciendo Para el método Dos Ocupamos Otros materiales Que son Como digo Complicados De obtener Pero pues Es como les digo Bueno igual No tan complicados Creo que ya exageré Pero vamos a dejarlo Que son un poquito Tediosos Vamos a ocupar Hacer lo que es Mucho scrap Para una máquina Poder alimentarla Y no nos consuma Tanta energía Ya que si no Tienen lo que es El scrap Chicos Nos puede Como digo Contumir mucha energía Es como digo Mucho ojo Vamos a seguir Mientras Esta fue la zona En la que vimos Exploró Chicos Vamos por otras zonas Y confiamos Hay que confiar Me gustaría Como digo Hacerme fortuna Porque vamos a ver Diamantes Ya de una vez Poder picarlos Como les digo De forma más efectiva Colocamos en torche Y vayamos viendo Como está el panorama Y como van Las cosas Pues las cosas Como digo Están 2-3 Chicos No es perfecto Pero como digo Ahí la llevamos Ya estamos A sacar Como digo Nivel 22 De puro minar Just mining Chicos Solamente como digo Minando Vámonos por aquí Ahí la Pero hay que Aplicarle No es la importancia Vamos a llevarnos Lo que es más carbón Yo creo Que con el Ya está Como digo Bien Sinceramente Chicos Vaya cantidad De recursos Nos estamos Llevando Vaya cantidad Como les digo Sigámonos Llevando Lo que es el carbón Oigan Y que Sencillo Nos está haciendo La tarea Chicos Con este pico De cobre Nos está ahorrando Demasiada fatiga Vamos a seguir Tengamos fe Chicos De que Vamos a encontrar Diamantes Confiemos Chicos Confiemos Aquí viendo Cómo está La situación Chicos Creo que Habrá que Hacerlos De forma Artificial Lo estoy Lo estoy Viendo Muy complicado Chicos Al encontrar Diamantes Voy a cambiar De pantalla Quiero ver En qué Capa Estamos Ok Ya vi Chicos Más o menos En qué Capa Estamos Vamos A seguir Minando Esto Por aquí No se Preocupen Si nos Tumban No va a Pasar Como le digo Nada grave Nada malo Vamos a tirar Esto Que no Lo Quiero Esto También Colocamos Lo que Es el Horno Vamos También A colocar Lo que Es el Cobre Y vamos A hacer Que se Vaya Cocinando Chicos Al menos Tenemos Lo que Es Como símbolo Lo de La armadura Ahí nos Va a Resistir Algo También Ponemos Una armadura De hierro Pero como le digo Todo su tiempo Y todo su Momento Vamos A aprovechar Que estamos Aquí Para tirar Otras Cosas Que no Nos Sirvan Como podría ser No sé Déjenme ver Que tengo De cosas Innecesarias Heavy Clow Podemos Hacerlo Sin tanto Problema Una manzana No vale La pena Repstone Debería Hacerlo En bloques Vamos A almacenarlo Como les Digo Lo mismo Debería Hacer Con El lápiz Azul Debería También Transformarlo En bloques Poder romper Solamente Una Repstone Para Conservarlo Tomamos El cobre Hay que Hacer También Lo que Es Más Madera Nos llevamos Lo que Son Los troncos Con esto Hacemos Lo que Es Madera Con esto Vamos A hacer Los palos Con los palos Hacemos El pico Guardamos El lingote Una Gran Disculpa A ver Ahí la Llevamos No Vamos Tan Mal Pero Tampoco Vamos Tan Bien Simplemente Como les he dicho Chicos Ahí la Llevamos Es que También Como le digo Mucho Con estos Materiales Pero No me Interesan Chicos No me Interesan Como le digo Estos Materiales Lo que Si me Gustaría Llevarme Sería Como les Digo Cosas Como se Llaman Del Diamante En pocas Palabras Diamante Si me Interesaría Chicos Pero Las Demas Cosas No Tanto Vamos Vamos A seguir Minando Tierra Vamos Vamos A seguir Como les Digo La Tierra Pues no Pasa Nada Chicos Utilizamos La Pala Y Laminamos Y Muchas Acabemos Carbón Pero Como le digo El carbón No es que Nos sirva Demasiado De momento, obviamente que vamos a obtener muchas cantidades, como se llama, de diamantes con el carbón acuérdense chicos, un carbón no equivale a un diamante, pero también es un proceso largo, igual lo que es chicos a lo mejor en el próximo video voy a quitar todo esto como les estoy diciendo, lo que es el carbón chicos si nos sirve pero no tanto de momento ahorita lo que estoy buscando es el diamante pero si chicos, está como digo difícil encontrar diamantes en esta versión de minecraft, yo creo que la forma más segura es ir a las estructuras o a las minas que te aparecen chicos, de forma normal o natural creo que esta es la forma como digo, más segura de obtener lo que son los diamantes yo lo llevo buscando y casi no los encuentro vamos a seguir pasale otra vez con tus mamara faz juego así que onda chicos con esto de las paredes invisibles por qué guay sinceramente chicos, no lo entiendo esto de las paredes invisibles por qué se ponen o qué onda solo sé que es un poquito molesto pero que les digo vamos a seguir nosotros simplemente minando que a nivel 3 chicos de puro minar vamos a subirnos lo que es la habilidad de minado bueno, simplemente lo subimos de nivel o pregueamos esto nomás complica a ahorrar más tiempo a la hora de minar escucho mobs cruzamos la mano chicos a ver si encontramos diamantes en esta construcción o zona no, lo he visto, no luego que se me ocurre es ir más profundo o más hacia abajo para buscar lo que es el diamante vamos a transformar esto en antorchas yo creo que a lo mejor chicos habrá que descender más para que recomendamos lo que era la capa 10 a la 12 yo creo que la capa de placa ¿cómo se llama? la bedrock en esta zona no estoy encontrando casi nada de diamantes vamos a ir como le digo buscando a ver si encontramos algo más en esta cueva no hay nada más chicos no hay nada más chicos un poco más de carbón nada mal vamos a llevárnoslo hay que saber algo chicos creo que necesito pensar cuántos bloques de carbón chicos cuántos ¿cómo se llama? cuántos cuánto carbón chicos ocupo para un bloque de carbón para un bloque de carbón se ocupa 9 de carbón y un stack de carbón se compone de lo que son 84 bloques pero no hay ningún número creo que multiplicado por 9 que nos da 84 sería 9 por 8 que nos daría 81 sería como unos 8 bloques con 3 más no sé cómo describírselos así que vamos a dejarlo en cada 9 bloques chicos es como un stack de carbón 9, 18, 27 fácil podríamos hacer como lo que son 3 diamantes es muy poco sinceramente chicos pero pues ¿qué les digo? prefiero evitar lo que es la grava de momento que me da como le digo pereza vámonos a minar lo que es a capas más profundas para buscar el ¿cómo se llama? el diamante recomendable lo que era la capa 10 12 pero no estoy como le digo encontrando nada así que vámonos a capas más profundas colocamos palos cobre quitamos y seguimos como le digo minando ya me quiero imaginar luego como le voy a hacer para salir chicos de la mina ya luego como le digo habrá que pensarlo pero como le digo la virgen chicos como le voy a hacer para salir vamos a hacer esto para intentar llevarnos lo que es el carbón perfecto a ver tenemos lava vámonos a la zona de lava chicos creo que es la zona por la cual podemos encontrar diamantes mucho cuidado que la lava se está desbordando vamos a hacer algo cubeta un poquito terlandesita equipamos quitamos la botella de habilidades ya con esto chicos hacemos una zona segura para evitar lo que son riesgos innecesarios si escucho moff tiene que ver como le digo algo por aquí voy a colocar una antorcha de momento esto así a ver no encontramos diamantes pero creo que estas capas como le digo son de las correctas para encontrar diamantes estos son como le digo de lava vámonos en busca de los mobs no sé dónde estarán los mobs chicos no sé dónde estarán más arriba o más abajo vamos a probar con subir tenemos un spawn nada mal pero igual no lo sé chicos cobre pólvora calabaza tin no hay casi nada bueno chicos en cuanto a estos recursos vamos a romper lo que es el spawn aunque me dice que estaba como le digo conservarlo vamos a seguir explorando oro oro tenemos oro chicos pero no es un pulmigo tampoco tanto que nos apasione lo que queremos buscar es el diamante vamos a seguir avanzando nos llevamos la lápida azul colocamos una antorcha otra antorcha vámonos con lo que es cuidado a ver encontramos diamante pero como le digo ya después de 30 años 30 siglos y una buena cantidad de diamantes a ver vamos a ver chicos la capa en la que estamos la voy a compartir con ustedes esta es la capa 12 más o menos y pensé que no chicos pero encontramos diamantes igual mi consejo es que busquen lo que son la lava por lo visto cerca de la lava podemos encontrar diamantes vamos a tirar esto y lo logramos chicos logramos nuestro cometido ah ya con esto me voy a poder como le digo ir a gusto lo que es al nether así que nada mal ahora por donde debería irme chicos pero como le digo nada mal estas capas encontramos diamantes vamos a seguir a ver si encontramos un poco más de diamantes aunque no creo creo que hay una cierta cantidad muy limitada en estas versiones probablemente vamos a hacer un poco más de antorchas esto en cuatro esto así vamos a colocar ahora lo que es un poco de carbón vegetal guardamos quitamos y no se preocupen chicos no me lo olvides sé que aquí tenemos más diamante a ver entonces una buena cantidad de diamantes muy agradecido con la arriba me gustaría hacerme lo que es el illón chicos pero creo que no es tan rentable a ver pudimos encontrar diamantes pero en sí en esta versión chicos es un poquito más aleatorio bueno demasiado aleatorio no les puedo decir una forma exacta para encontrar diamantes en mi caso pues lo encontramos en esta capa pero más que la capa fue encontrarlo cerca de la lava así que el contenido que les puede llegar es que busquen en la lava chicos lo que son los diamantes las capas puede que a lo mejor les ayude un poco los trole pero lo más seguro chicos es buscarla como les digo por como se llama que les voy a decir como digo chicos por capas de lava ahí tienen una mayor probabilidad de encontrar diamantes sigamos colocando más agua también colocamos más antorchas aquí ya no hay nada así que vamos a buscar otra zona de lava si imaginan chicos que aquí hubiera diamante no se nos hubiera quemado sigamos explorando como le digo vayamos como le digo camino a lo que es la lava vamos también a romper lo que son bloques bueno a quemarlos oh pero aquí tenemos oro mejor lo voy a arrojar así esta zona el oro me lo quedo vamos a hacer ahora lo que es como les digo un pico de bronce voy a buscar un poco más de diamantes chicos si encontramos más diamantes perfecto si no pues no pasa nada más como luego lo intentamos déjame ver que más hago voy a dejar lo que es la piedra aquí vamos a llevarnos ahora lo que es el carbón antes vamos a quemar esto para que no me estorbe agüita por si acaso bueno así está sentido como les digo chicos buscando diamantes ok como les digo escucho lo que son mobs pero solamente por eso tomé este camino si no están arriba tienen que estar abajo no los veo así que hay que aplicarles no le dimos importancia esto por acá vamos a hacer esto en bloques perfecto más carbón más titanio vamos a llevárnoslo cuánto nos falta para maxiarnos la pisa minera no nos falta demasiado chicos para maxiarnos esto vamos a ir avanzando aunque me conveniría chicos ir con los mobs vamos a buscarlos que como les digo por los mobs también podríamos encontrar diamantes vamos a seguir como les digo vamos a buscarlos andamos un poquito buggeados chicos pero como les digo los bloques invisibles hacen de las suyas ahorita me gusta creo que estamos en un bloque invisible yo también lo voy a quemar por si acaso ok también por aquí puede haber cosas interesantes en estas construcciones tengamos cuidado que creo que estas arañas nos pueden pegar lo que es el veneno voy a dejar también lo que es un poquito de aluminio voy a utilizarlo como les digo como bloque para quitar cosas inestensiadas vamos a seguir bien y que cosa tenía mucho que no encontrar estas construcciones hasta es emocionante como les digo encontrar estas construcciones hay gober pero no queremos chicos gober lo que queremos es diamantes vamos a ir explorando ya si no encontramos diamantes pues también nos encontramos lo que es el gober y sería como una victoria y mucho gober miren esto chicos y también ya tenemos lo que es mucho diamantes 10 diamantes no está mal me gustaría probar hacer el león de diamantes pero igual no me voy a arriesgar de momento voy a ir un poquito a lo que es a la segura o a la safe vamos a dejar que siga su curso aquí otra vez también hay mucho como se llama de este petróleo esto es literalmente ese enorme lit vamos a buscar ando explorando aunque también me gustaría encontrar lo que son más diamantes creo que esta zona es perfecta para encontrar lo que son diamantes aunque lo que no encuentro es como se llama un cofre lo cual me parece muy extraño cuando en esta zona suele haber como le digo lo que son cofres vámonos de aquí vamos a intentar también salir de aquí también oro y con esto también me diré chicos nuestras travesías en la mina bueno no no hay más camino chicos pensé que había terminado vamos a minar esto sé que voy a utilizar un hacha pero no sé si tendré hacha esto por aquí por si acaso más carbón creo que no vamos a encontrar chicos ya más diamantes encontramos 10 pero como le digo la forma en esta versión chicos es un poquito muy crazy encontrarlos igual como le digo lo mejor es que buscan las estructuras no es como que lo puedes obtener de forma aleatoria tiene como le digo lo que es un spawn por así decirlo aquí yo quisiera chicos encontrar lo que son los cofres pero no veo ni uno solo adiós adiós esto para adentro lit más lit yo creo que chicos ya vamos a salir de la mina obtuvimos lo que pudimos chicos en cuanto a recursos me gusta como le digo obtener un poquito más de cosas pero pues no todo se puede en esta vida por desgracia ahora simple como le digo pero echemos para salir que ahora todo esto lo vamos a meter lo que es almacenador para obtener más recursos vamos a quemar esto esto simplemente lo tiramos vamos a transformar todo esto chicos lo que es en bloques de carbón a ver que tanto nos dan 32 no está nada mal nosotros hacemos más de un como se llama de un stack chicos en cuanto a lo que es el carbón perfecto 42 vamos a guardar más el resto del carbón vamos a hacer otro pico vamos a salir chicos vaya día sinceramente podemos encontrar diamantes pero descubrimos chicos que buscar diamantes es algo muy complicado en esta versión si está como un poquito difícil encontrarlos dónde está la casa déjenme ver ok está por aquí no está tan lejos pero como le digo chicos vaya día y también habíamos recibido un mensaje de que mejor tenemos invasores vamos a intentar como le digo hacer algo de momento en contra de eso primero vamos a regresar chicos a nuestra casa después de tanto tiempo y vaya sinceramente chicos vaya vaya tela chicos en pocas palabras vaya tela vamos a meter lo que son nuestros recursos almacenador antes vámonos encargándonos de lo que son los como se llama los saqueadores o bandidos vamos a ver llegamos como le digo dentro de nada perfecto vámonos a dormir también voy a hacer en un futuro chicos ya lo que es el tier 2 de como se llama bueno el tier 2 en cuanto a lo que es la energía pero en un futuro y los saqueadores no sé en donde podrían estar vamos a ver la aldea a ver como está todo está todo en orden de momento ok iba construyendo no está mal pues que les digo chicos que les digo creo que entonces chicos esto como se llama de ahí hay rumores de invasores cerca creo que es como una pequeña alerta chicos necesitamos prepararnos una cosa es cuando hay rumor otra cosa es cuando dice se han avispado pero que les digo encontramos una muy buena cantidad de recursos aunque obviamente chicos no nos centramos tanto en buscar recursos nos centramos más en otras cosas y vamos chicos de una vez meter lo que es el tin a la máquina que es lo que más ocupamos vamos a guardar de momento todos los minerales chicos todos los recursos que podamos ya nos quedamos sin espacio el oro también vengase para acá más tin vamos a colocar chicos lo que es en el macerador el tin vamos a colocar mejor lo que son todos los minerales de una vez chicos que se vayan en el macerador vamos a llevarnos todo eso chicos todo lo que podemos meter en el macerador bienvenido sea tin aluminio lit copper uranio tin mineral el titanio no sé si lo puedan manejar vamos a buscarlo no sé si lo puedan manejar el macerador hay que meterlo como se llama el reactor de chamber para que nos dé el titanio un ore entonces el titanio no podemos hacer nada con esto de momento vamos a guardarlo donde está chicos no lo encuentro titanio ok está acá arriba el salt ore tampoco podemos hacer nada vamos a vernos el copper el silver ore tengo mis dudas aquí también podemos meterlo en el macerador ah pues sí chicos vamos a colocar el macerador y como lo colocamos para dentro aluminio déjenme ver chicos el cual creo que era cual cual dos chicos puedo meterlo el macerador los bloques de carbón ya nos daría nueve porque creo que solamente funciona lo que es el carbón chicos no ocupa no funciona el otro vamos a hacer un intento a ver si también funciona el macerador no chicos no funciona tiene que ser así chicos ser los bloques de carbón vieron con los bloques de carbón si nos funciona y creo que con un bloque de carbón nos da nueve ah no nos da ocho pues no vamos a colocar lo que son los bloques de carbón de momento ahorita nos los llevamos para que me digo nos vayan dando el cual dust ya que el cual dust nos va a servir para hacer como les digo estos crafteos al general vamos a meterle más energía obviamente pero bueno hasta aquí voy a dejar el video chicos estuvo demasiado largo pero al menos tenemos lo que es el diamante y en un futuro vamos a utilizar el diamante para crear lo que es el glob esa no es una armadura de glob y tenemos que utilizar chicos lo que es el gober para ver otras cosas también me gustaría hacerme el ion diamant porque también como le digo es una buena armadura chicos por ejemplo lo que es la pechera nos da fortuna así chicos por la cara nos da fortuna la pechera eso me gustaría hacerlo en un futuro también a lo mejor vamos a hacer un poquito más grande chicos la máquina bueno la zona de máquinas o no vamos a hacer otro lugar chicos podemos planear de forma muy sencilla con las herramientas por aquí esto queda como le digo muy chiquito para nuestras como se llaman nuestras máquinas y también en un futuro vamos a utilizar chicos los fluidos universales para tener un poco más de energía el cual no está nada mal ahí se está quemando y todo esto está en el almacenador voy a hacer un pequeño cambio chicos vamos a buscar ahora lo que es donde está vamos a buscar chicos ahora lo que es el team pero este es el team del galactic bueno team team chicos voy a dejar esto así vamos a guardar esto y el almacenador chicos va a ser como el libro de las suyas esto se va a ir almacenando y pues que les digo ya una vez teniendo lo que es el coaldus o ese polvito chicos hay que meterlo al creo que es al compresor porque metemos coaldus chicos y una pedernal tenemos la bola de carbón esto lo metemos al compresor y ya con el compresor chicos el crafteo ya es un poquito más como decirlo tedioso solamente con un cual chunga hacemos un diamante para que vamos a ocupar lo que es el carbón comprimido para que ocupamos un cual val y para el cual val son como le digo unas 8 de carbón a ver si es 8 chicos entonces solamente ocupamos un stack de carbón chicos para hacer un diamante esto como le digo chicos es una forma segura miren con esto ya tenemos para un diamante y ahí como le digo ahí se van como le digo bueno esto se va a estar transformando chicos lo que es en cual luz pero como le digo con esto tenemos para hacer un diamante hay que hacer como le digo más cual luz chicos para más diamantes y pues que les digo hasta aquí voy a dejar el video chicos siguiente video va a ser armadura de como se llama de glob y también vamos a ir al nether en busca de más recursos en especial yo creo que va a ser para buscar lo de la lava y avanzar con lo que es el industrial luego hacer las como se llama los reactores nucleares pero bueno muchas gracias a todas las personas que me vieron en este video lo aprecio el oro demasiado chicos a cada uno de ustedes créanme chicos muchísimas gracias y nos estaremos viendo lo que es en el siguiente video bien esto se nos llena como si nada y juleo chicos ahí nos veremos cuídense nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos